Estoy en composición, Lagarto, con las blancas que está en la... Vamos con los varianos, Lagarto, que vienen así, 62, 11 y 30, no vienen bien en la salud, pero repuntan en el amor y en el dinero. Sin sexo y sin viajes para hoy, Aries. Chau. Taurino, siguiente signo, 49, 71, 03. Bueno, no vienen tampoco bien en la salud, pero en el amor han repuntado. Sin plata, pero con sexo y viajes, que no es poca cosa para la jornada de miércoles. Vamos a Tauro, a Géminis, 85, 96 y 21. Bueno, dupla salud y amor, pulgar para abajo. Luz verde en el dinero y en el sexo, viajes, pulgar para abajo. Cancerianos, 16, 74, 57. Mira, empiezan y terminan bien, pero el resto medio medio. Salud bien, amor mal, dinero mal, sexo mal, pero con viajes. Ahora sí, nos mudamos a los de Leo. Flor, anotá, 59, 80, 0, 7. Una de cal y una de arena, luz roja en la salud, luz verde en el amor, luz roja en el dinero, luz verde en el sexo, luz roja en los viajes. Me sirve. Vamos a Virgo, 69, 94 y bebo, no sé. Salud mal, amor bien, dinero bien, sexo bien, viajes sin viajes para Virgo. Bueno, no importa. Pero eso es lo que tiene. Claro. Claro. Vamos ahora al signo de Libra, 59, 01, 86. Bastante mal Libra para hoy porque la triada salud, mal, amor, mal, dinero, mal. Sexo es lo único que va a tener porque viajes también para atrás. Ahora sí sigue Scorpio, 45, 32, 74. Salud mal, amor, pulgar para arriba, dinero, pulgar para arriba, sin sexo, con viajes para Scorpio. Nos mudamos a Sagitario, 46, 99, 08, salud mal, amor, pulgar para arriba, sin plata y sin sexo para hoy, Sagitario, pero con unos viajes que pueden ser muy buenos. Los Capri, ¿cómo vienen las cabras? 17, 50, 73. Bueno, al revés, empiezan y terminan mal, salud mal, pero mirá, con amor, con dinero al Asia, con sexo, sin viajes. Y sigue Acuario, 68, 93, 77, lagarto mal, una salud, pero más repuntado en el amor, no tenés plata, pero bueno, ¿por qué querés plata? Y cerramos con los Pisianos, 84, 31 y 52, que en la salud vienen pachuchos, amor y dinero, pulgar para arriba, sin sexo y con viajes. Muy bien. Bueno, muchas gracias.